Hola Specubers, al día de hoy tenemos el nuevo producto de Kiji que es un DRQ y un producto más que ya vamos a ver. Espero que les guste. Vamos. Hola Specubers, al día de hoy tenemos dos productos nuevos de Kiji, el Infinity Cube y el GR Burger, hamburguesa, no sé. Empecemos con el Gear. Es básicamente igual de un 3x3 con engranajes, solo que ahora cada nivel es de un color. Por eso giramos en este sentido, no va a afectar en nada. Se van a desarmar las aristas nada más, pero no hay problema en este sentido. Si ya saben armar un Gear no hay mucho problema, de hecho este es mucho más sencillo, ya que armarlo por capas nada más. Bueno, que ya empezó a mezclarlo. A ver, intentamos armarlo a ver si nos salta el toque. Y básicamente ya está, creo. Como ven es bastante sencillo, no hay mucha novedad. Y con el Infinity Cube, los que ya conocen esto saben que es básicamente un cubito antiestrés. No es un puzzle en sí para desarmar, ya que lo único que hace es esto, básicamente. Se convierte en un cubo, luego en, no sé cómo llamarlo, algo plano, y de ahí de nuevo a un cubo. Y así infinitamente, por eso el nombre. Bueno, dos cositas interesantes. Me gusta más esto, así que espero que les haya gustado. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, su comentario, activar la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse para más videos. Gracias. 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 Gracias.